Las aprehensiones de inmigrantes a lo largo de nuestra frontera sur no cesan. En el último informe, la patrulla fronteriza reveló alarmantes cifras de casas de seguridad. Ismar Ventura este viernes nos acompaña en vivo para ampliar esta información. Ismar, ¿qué tan seria es esta situación? Adelante y buenas tardes. Hugo, así es, según la patrulla fronteriza, en lo que va de este año, se han capturado, se han realizado varios operativos en el año fiscal en donde se encuentran a varias casas de seguridad amparando a los migrantes. Las casas de seguridad son otro de los retos a los que se enfrenta la patrulla fronteriza, pues ellas, en los que encuentran a los traficantes de personas escondiendo a los migrantes, donde según la agencia viven en condiciones inhumanas, además que pueden ser extorsionados por los que operan estos refugios. Veamos. Pues ahorita los agentes están encontrando casas de seguridad casi diario y también hay como 20 o 30 o más personas en estas casas. Son muy sucias, no deben de estar en esas casas sin electricidad, sin agua, sin comida. Y también nos han escuchado que también están quitando los teléfonos de los migrantes o los coyotes están quitando los teléfonos de los migrantes para que ellos no puedan hablar o comunicar con sus familias y también con la policía o alguien para ir a rescatarlos. Todo este jueves se detuvo a 33 inmigrantes en una casa de seguridad ubicada al norte de Río Grande, Río Grande City, muchos de ellos provenientes de Honduras, El Salvador y Guatemala. Y como se ven en estas imágenes, las personas se encontraban en muy malas condiciones entre un basurero. Y bueno, esta noche a las 10 le tenemos el informe completo sobre las tácticas que usan los coyotes para convencer a los inmigrantes para optar a utilizar sus servicios. Ismar Ventura, Hechos Valle.